¿De dónde viene la idea? En el grupo Experticia que se desarrolló el año pasado, en 2016, surgió la idea de elaborar este producto propio de la red y el tema que se eligió fue este, la cultura organizacional igualitaria. ¿Por qué? Porque es la base de todo, porque es la estructura, porque ahí están las creencias, las normas, los valores, el sustrato sobre el cual se va construyendo todo lo demás. Entonces, yo creo que la idea es clave. Si abordamos aquí, vamos a hacer algo bien construido y con sentido, no vamos a introducir herramientas, satélites, que al final carecerían de una estructura con menos sentido.